Paraguay derrotó a Brasil en cuartos de final en la Copa América, pero el centrocampista Derlis González, héroe del equipo tras marcar el penal que clasificó a los guaraníes, no tiene apenas que celebrar. El tío del jugador, Manuel Irrazábal, de 44 años, sufrió un infarto y murió durante la celebración de la victoria paraguaya. Lastimosamente no pudimos completar la alegría por la pérdida de un tío, de un compañero nuestro, de Derlis González, que perdió al tío, por culpa de la alegría, al momento que hizo él el gol, pegó un salto al aire y como me contaron, se murió de infarto. El jugador lamentó la muerte en Twitter. Paraguay enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en las semifinales de la Copa América este martes en Concepción.